Alfredo Molina, Director del Servicio de Salud, Ñel Marquillota. El proceso de gestión de camas es un proceso dinámico que se gestiona día a día, minuto a minuto, y que se gestiona en el marco de la atención progresiva, de acuerdo a la evaluación clínica, de la gravedad de un paciente. Para poder explicarlo, por ejemplo, si tenemos un paciente que está hospitalizado en un hospital X, y el médico tratante ve que la evolución de este paciente se vuelve más complejo, y este establecimiento no tiene la capacidad de poder generar esos cuidados, rápidamente este médico presenta los antecedentes clínicos a través de la plataforma de gestión de camas, y es esta plataforma quien gestiona el cubo o la cama que el paciente requiere, esto sea en el ámbito local o inclusive en el ámbito interregional, para poder posteriormente generar el traslado del paciente al nuevo establecimiento. Aclarar que en el proceso de gestión de camas, en ningún momento se discrimina, de acuerdo a la ubicación geográfica de un paciente o el grupo etario al que éste pertenezca. Todos los pacientes que requieren un traslado a una cama de mayor complejidad, los criterios son específicamente criterios clínicos, no hay otro. Por supuesto, esta es una estrategia que si nos remontamos al comienzo de la pandemia, y una vez que se instaura esta estrategia público-público-brigada, nosotros contábamos con cerca de 80 camas UCI habilitadas en ese minuto. En el transcurso de la pandemia, y entendiendo la alta demanda que hemos tenido de manera sostenida, al día de hoy nosotros hemos llegado a generar la capacidad de 200 camas UCI habilitadas en nuestra red asistencial. Por tanto, se ha hecho un trabajo tremendamente importante, no tan solo en las camas UCI, sino que también en camas UCI, y otras estrategias que han beneficiado la oportunidad de atención de nuestros pacientes.